No te alejes de mí, soy adicto a tu calor La roce de tu piel, tócame lento, házmelo lento Cuando te conocí, no pensaba que tú Podrías hacerme volar, llevarme más allá de lo que pude imaginar Ella es su carita fina, todo lo que pienso lo adivina En mí enciende la chispa, me tiene loco y hace que insista Sin ti, tú sin mí, la vida no es igual La vida no es igual Que yo sin ti, tú sin mí, la vida no es igual La vida no es igual Déjate querer, pide lo que quieras y más Muero por tocar tu piel, eres mi necesidad Cuando quieras nos vamos, las estrellas nos llevamos La luna va de tu mano, si quiero sexo la llamo Baby, quiero estar dentro de ti Quiero que me grites, cuánto te hago sentir Con una llamada me llego, al cielo te llevo Tus ojos tienen fuego y yo solito me quemo Que yo sin ti, tú sin mí, la vida no es igual De casualidad, que al destino su camino no quisiera cruzar Todo enterita ya me representa Si ella está loca, más lo costo yo Yo ya perdí la cuenta de las veces que te tuve aquí en mi habitación Mátame tú, mátame, dame lo que quieras Pero ven de cero, así me pones tú Sin ropa y a poca luz Mátame tú, mátame, dame lo que quieras Pero ven de cero, así me pones tú Sin ropa y a poca luz Es que yo sin ti, tú sin mí, la vida no es igual De casualidad, que al destino su camino no quisiera cruzar Es que yo sin ti, tú sin mí, la vida no es igual De casualidad, que al destino su camino no quisiera cruzar